¡Suscríbete! ¿Dónde son las arepas esas? ¡Cuatro! ¿De dónde son? ¡Colombia! ¿Cuál es la mejor? ¿La de Venezuela o la de Colombia? Yo creo que cada quien tiene colombia ¡Qué bueno! Bien contestado, bien contestado ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver si vamos a ver? ¡Sí! ¿Colombia? ¿Colombia? Bueno. ¿Vamos a ver? Gracias por ver el video.